¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Butaca Pop Studio. Nosotras somos las gemelas Gaby y Pau. En este vídeo les presentamos las películas y series que llegan en noviembre en Netflix, pero antes los invitamos a suscribirse al canal y si ya lo hicieron muchísimas gracias. ¡Ya somos más de 500! Comenzamos con las series. House of Cards, temporada 6. El día llegó, ahora que Frank ya no está, Claire Underwood es la primera mujer presidenta y tiene todo el poder. Es su turno. Estreno 2 de noviembre. Narcos México. Un agente estadounidense de la DEA no tarda en darse cuenta de los peligros de perseguir narcos en México durante el ascenso del cártel de Guadalajara. Serie protagonizada por Diego Luna y Michael Peña. Estreno 16. The Sinner, temporada 2. El detective Harry Ambrose regresa a su hogar en Nueva York para investigar un doble homicidio perturbador que involucra a un sospechoso de 11 años. Estreno 9. Fugitiva. Una mujer organiza un plan de fuga camuflado como un secuestro para proteger a sus hijos de los enemigos de su esposo. Estreno 23. 1983. Años después de un ataque terrorista en 1983, un estudiante de leyes y un policía descubren que mantuvo la cortina de hierro y el estado policial en Polonia. Estreno 30. Marvel Agents of S.H.I.L.D. Temporada 5. Atrapados en el espacio exterior, los agentes lo arriesgan todo para evitar que un futuro de pesadillas se convierta en la realidad. Estreno 1 de noviembre. Ahora les presentamos las películas que se estrenan este mes. Las Crónicas de Navidad. Los hermanos Kate y Teddy se unen a Santa en esta aventura navideña de alto vuelo. Se estrena el 22. Legítimo Rey. Este drama histórico sigue la batalla de Roberto I de Escocia contra la ley de Inglaterra, quien lo declaró criminal por haberse apoderado de la corona escocesa. Estreno 9. Un príncipe de Navidad. La boda real. Un año después de haber ayudado a Richard a llegar al trono, Amber está lista para dar el sí, pero para ser reina no tanto. Estreno 30. Tortugas Ninja 2. Fuera de las sombras. Con la ayuda de Avril y Casey, las tortugas ninja entran en acción después de que Destructor se escapa de la cárcel con planes de dominar el mundo en el malvado Crank. Estreno 17. The Darkness. Un chico lleva a casa unas misteriosas piedras del gran cañón y libera una antigua fuerza que comienza a aterrorizar a su familia. Estreno 3. 90 minutos en el cielo. Unos 90 minutos después de que las autoridades lo declaran muerto en un accidente, un joven pastor vuelve a la vida y asegura haber estado en el cielo. Estreno 30. Hubo y la búsqueda samurai. En el Japón feudal y perseguido por su malvado abuelo, un chico con poderes musicales mágicos y un solo ojo busca la armadura encantada de su padre. Estreno 10. Estos son los estrenos en noviembre en Netflix. Les compartimos la frase positiva de la semana. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Esperemos les haya gustado el video. Si es así, los invitamos a suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Comenta qué película y serie esperas más. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.